Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa en este segundo bloque para mostrar justamente todo lo que está sucediendo en este inicio de semana, día lunes. Pero decíamos antes de ir a la pausa, lo que estábamos preparando para este bloque teníamos que ver justamente con respecto al sistema de salud, cómo se está trabajando, cómo se están llevando a cabo los abordajes territoriales y también con respecto a lo que está justamente Raúl Farrán con el doctor Matías Espejo. Muchas gracias José, efectivamente, como vos lo dijiste, nos acompaña el subsecretario de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud Pública de la provincia, el doctor Matías Espejo, lo recibimos, es un gusto doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, llegando, así brevemente contamos, llegando del departamento Iglesia y Hachal. Y Hachal, así es, haciendo una visita junto con las autoridades del COE provincial, en la cabeza del Ministro de Salud, quien es la Presidenta de este COE, junto con el Ministro de Desarrollo Humano, el Secretario de Seguridad y Orden Público de la provincia, y bueno, en mi papel está la Dirección Ejecutiva. Así que sí, haciendo una visita a esos departamentos, entendiendo que, como ustedes recién lo reflejaban, son algunos de los cuales aún no registran casos. Bien, bien. Y eso, ¿por qué específicamente se ha trabajado bien? ¿Por qué solamente es una cuestión de suerte? ¿Por qué no registran casos esos? Es muy importante comentarle a toda la comunidad que nada es azar, nada ha sido suerte. Este es un trabajo planificado desde el primer momento. Llevamos más de 170 días de declaración de la pandemia y de la declaración de emergencia sanitaria provincial, y desde ese momento se planifica cada una de las etapas. Nos ha tocado visitar estos departamentos. En lo personal, he tenido la posibilidad de visitar absolutamente todos los departamentos de la provincia en diferentes etapas. Las primeras tuvieron que ver con la planificación. En esa primera fase, ustedes recuerdan, de prevención, y donde todas las acciones estaban fundamentalmente guiadas hacia la detección precoz y la prevención de la diseminación de la enfermedad. Luego vino todo lo que tuvo que ver con el detallar o el diagramar corredores seguros de la provincia, los cuales sin ninguna duda han sido uno de los pilares fundamentales para haber tenido durante 160 y pico días un estratos sanitario verdaderamente excelente, con 22 casos, con más del 92%... El mejor del país. Sin duda. Con más del 92% de las actividades productivas, lo cual no es un dato menor, actividades productivas, actividades comerciales, recreativas y hasta inclusive educacionales. A partir del surgimiento del caso 23, que es el primer caso cuyo nexo epidemiológico no se pudo determinar, se activa el plan de seguridad ante circulación, que se había estado trabajando previamente, lógicamente, y en ese momento pasamos a otra fase, que fue fase 2 de alerta y prevención, la fase 3 de control de brote. Estos casos se identificaron en el departamento Causete, concomitantemente al 23 se le sumaron 3 casos más, y si bien luego se pudo determinar que tenían cierto nexo entre sí, el 23 no se determinó cuál fue su nexo epidemiológico. Por eso la activación de esta fase de control de brote. No cuesta y no se puede determinar ese primer contacto del virus del caso 23. ¿A qué se debe esta dificultad a la hora de rastrearlo? Si bien no corresponde a mi área, y es justamente la parte de investigación epidemiológica quien se dedica particularmente a este caso, son múltiples los factores que se evalúan al momento de buscar los nexos. Ustedes debemos entender como sociedad que todo es nuevo, todo es dinámico, nos está tocando algo que no conocíamos, y hay mucho temor en la sociedad, mucho temor a incertidumbre, al no saber cómo abordarlo, al no saber qué va a pasar, al no saber cómo va a reaccionar muchas veces la sociedad, y en muchos casos eso ha dificultado bastante poder llegar a un interrogatorio que sea veraz. ¿Qué quiero decir con esto? No todas las personas han expresado la totalidad de sus acciones, la totalidad de sus contactos. En muchos casos hemos podido determinar, y si bien hay una investigación en curso, que ustedes lo habían mencionado previamente y no es azaroso, que el grupo etario entre los 20 y 31 y hasta los 50 sea quien acumula más de 220 casos, tiene que ver con la mayor movilidad de esos segmentos poblacionales, pero también con una cuestión que evidentemente está implícita en el ser humano, que es la idiosincrasia de ir permanentemente en contra de las normas. Luego aparece el caso 27, que es otro conglomerado en el departamento de Santa Lucía, del cual hay 17 contactos estrechos que a su vez tienen muchísimos contactos estrechos más. Toda esta... Pero de todas maneras vinculado siempre con causete? Está buscándose el nexo, hay muchos indicios que hablan de que puede tener un nexo con causete, pero sí determina la activación de esta fase y el modo de intervención de abordaje. El modo de intervención de abordaje, la estrategia se llama zona de control de brote, que consiste en determinar el domicilio del caso índice, nosotros le llamamos caso índice a este primer caso cuyo nexo no se encuentra, y en función de eso determinar un perímetro de seguridad. Fueron índices para nosotros los cuatro primeros, es decir, 23, 24, 25, 26 y posteriormente el 27 en otro departamento, pero estos cuatro primeros fueron los índices, entonces se generó una zona de control de brote en el área donde ellos habitan, ¿no? Y bueno, se tomó ni más ni menos que directamente los barrios de cada uno de estos pobladores. Perímetro de seguridad, que permite una zona de seguridad para quienes van a desarrollar la actividad dentro de esa zona de control, pero también evita el ingreso... Nueve cuadras, ¿no? Del caso nueve cuadras de la redonda. La teoría son nueve manzanas, pero nosotros abordamos, es decir, eso es absolutamente flexible, extensible, contraíble, y directamente abordamos los barrios. Entonces el barrio Justope Castro 1 tiene 16 manzanas, no 9, el 3 tenía 14, y los otros dos también, por el estilo, uno tenía 11 y el otro 13. Eso decía que se forma un perímetro de seguridad que permite a los trabajadores, a las personas que van a desarrollar la actividad dentro de la zona, trabajar con ciertos estándares de seguridad, pero también evita el ingreso-egreso de personas que no tienen nada que ver con esa zona de control. Pero también permite el ingreso-egreso de otras actividades que deben satisfacerse, fundamentalmente sanitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Permitir que se mantengan tratamientos farmacológicos, tratamientos, por ejemplo, dialíticos, personas que debían continuar con radioterapia o quibioterapia y debían salir de su hogar y posteriormente regresar, personas que estaban en internación domiciliaria, que si no se brindaba esa asistencia, se está vulnerando un derecho, ¿no? Entonces todo ese perímetro permite ese control. Y luego dentro ya de la zona de control, el trabajo siempre es interdisciplinario, aquí hay una interrelación permanente de diferentes ministerios y secretarías del Estado provincial y de los estados municipales también, lógicamente. Y el abordaje ya en terreno fundamentalmente tiene que ver con un abordaje interdisciplinario entre salud y desarrollo humano, que se va haciendo una encuesta, una encuesta que es muy amplia y muy inclusiva y muy rica en el dato, porque nos permite tener un mapa situacional tanto en lo sanitario como en lo social. Y en lo sanitario buscamos dos grandes grupos de indicadores, unos que están ligados con la patología COVID y otros con la patología no COVID, que son el resto de las patologías que van a seguir existiendo. Seguro, seguro. Y desde lo social también se evalúan un montón de indicadores que permiten, en función de cuánto vaya a durar esa zona de control, hacer la asistencia. Recién hablamos de que hay muchas personas que trabajan en relación de dependencia y que el Estado lógicamente va a justificar la no asistencia al trabajo. Pero qué pasa con el cuenta propiedista, qué pasa con la persona que no está en relación de dependencia. También necesita llevar un sustento. Personas que no pueden movilizarse, que no pueden salir de sus hogares. Personas que su modo de vida o su medio de vida ha quedado inserto dentro del bloqueo. Entonces son muchas las situaciones que debemos atender como Estado. Y que hoy por hoy generan realmente muchas controversias con el gobierno provincial, que es el reclamo permanente de la gente que necesita trabajar. Ahora, doctor, el hecho de que hayamos tenido ayer 14 casos solamente, comparado con los 20 y tantos que veníamos teniendo. Y hoy solamente uno a la tarde. ¿Eso es importante? La verdad que se ha aventurado hacer un análisis, o por lo menos apurado. Pero sin duda que lo que estamos viendo hoy tiene que ver con las acciones de los primeros días, de ese 19, ese miércoles 19, cuando tuvimos que activar esta zona de control de brote o esta nueva fase. Recuerdo que el primer día también fueron muchos casos juntos. No estábamos acostumbrados a tener más de un caso o dos. Y de repente tuvimos 20 y el día que más casos hubieron fueron 43. Posteriormente se mantuvo entre 30 y 20. Y bueno, estas buenas noticias de los últimos dos días. Y noticias lamentables también como la pérdida de 10 vidas humanas. Si vemos nuevamente los grupos etarios, vemos que quienes mayor cantidad de casos registran son las personas jóvenes y los fallecidos pertenecen a adultos mayores, con un promedio de 83 años. ¿Qué quiero decir con esto? Está muy cerca el 21 de septiembre. Creo que forma parte de madurar como sociedad a las personas jóvenes, entender que gran parte de lo que somos como personas, como seres humanos, como profesionales y como sociedad, lo debemos justamente a esa población de adultos mayores. Entonces, empoderar al joven y pedirle que hoy más que nunca demuestre cuán responsable es cuidando a esta población que es de altísimo riesgo, lógicamente. Seguro. Doctor, perdón Raúl. Recién justamente hablaba de los casos que se han dado el día de hoy, la evolución. Hoy se dieron justamente 10 recuperados, y teniendo en cuenta que aquel miércoles donde se dio el primer caso, han pasado menos de 20 días aproximadamente. ¿Esto también les favorece en cuanto al análisis desde cuándo se dio el primer contacto, cómo fueron los contactos estrechos, teniendo en cuenta, como decíamos, cuánto dura el virus aproximadamente, entre 14 y 20 días? Sí, sin duda que es así. La verdad que no conozco puntualmente cuáles son los recuperados y si tienen relación con esos casos. Pero viendo las placas que mostraron antes, que por ejemplo, cuando hacemos la distribución por departamento, y había comunicado la doctora Joffre esta mañana que por ejemplo Valle Fértil figura con un caso y tiene que ver con un repatriado, una persona que es de Valle Fértil y que estaba fuera del país y que forma parte de ese colectivo de los recuperados. Por lo tanto, si bien acumulados tiene uno, al día de la fecha no hay casos activos en ese departamento. Doctor, la gran pregunta de la gente es, si bien estamos en una situación que todavía es aceptable y controlable por parte del Ministerio de Salud Pública, ¿cómo estamos con las camas de terapia intensiva? ¿Cómo estamos con los respiradores? ¿Es algo que realmente interesa y preocupa a la gente? Es sin duda algo que se ha instalado y que interesa y preocupa, lógicamente, todo el mundo está pensando si va... Sí, por la escala de casos. Exactamente. Primero y principal, es una situación al día de la fecha manejable y controlable, pero no solo por salud pública. Es una situación que podemos, entre todos, como comunidad, como sociedad, no podemos, debemos, es nuestro deber hacernos cargo y ponernos todos juntos a trabajar. Todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno con todas sus áreas, el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales, que verdaderamente, mire, solo en siete días de trabajo en territorio, a partir de la activación de esta fase, solo de salud hay más de 40.000 horas hombres o horas personas trabajadas. Solo en una semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo este esfuerzo inusitado, que es nuestro deber, que nos corresponde y que lo hacemos verdaderamente de corazón porque es nuestra vocación y es lo que nos convoca, lo mismo le pasa a otras áreas de gobierno que están trabajando. Seguridad, por ejemplo. Seguridad es una, desarrollo humano, gobierno, todos, absolutamente todos, turismo, absolutamente todos. Todos esos esfuerzos por parte del Estado, si no son acompañados por la responsabilidad social, individual y colectiva, tal vez no sean suficientes. Y puntualmente, cuando hablamos del recurso crítico que tiene que ver con las camas de terapia, es como una suerte de moda hablar de camas de terapia y respiradores. Y tenemos que tener en cuenta que la cama de terapia, no solo la cama de terapia y respiradores, desde lo edilicio, desde lo funcional, desde la infraestructura, el equipamiento, son muchas cosas más. Pero hay un factor que es crítico y limitante, que es el recurso humano. El factor humano dentro de la terapia intensiva es absolutamente crítico, es absolutamente rico y requiere muchísimos años de formación para poder brindar un servicio de excelencia. Se ha hecho mucho hincapié en diferentes iniciativas de diferentes sociedades científicas en cuanto a la capacitación de un otro especialista. Esto no se aprende de un día para otro con un curso online ni una votación. Formar un profesional, voy a hablar de lo médico, porque es lo que me toca, orgullosamente. ¿Usted es médico terapista? Yo soy médico intensivista. Y la formación de un médico en terapia intensiva implica no solo la carrera de médico, sino también, posteriormente, la especialización en sí y el permanentemente estar trabajando y actualizándose y transitando la especialidad que cambia todos los días. El advenimiento de las nuevas tecnologías, el advenimiento de nuevos sistemas sanitarios, nos imponen a una capacitación permanente y constante y a un training también. La persona que salió del sistema por unos meses o por unos años, es muy difícil reinsertarse. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, en terapia intensiva, es crítico y no solo el médico. Es el equipo de cuidados críticos. El médico, el enfermero, el kinesiólogo, el bioquímico, el ayudante o mucamo, el radiólogo, absolutamente todos. ¿Y eso está pasando en San Juan? ¿Está pasando a nivel nacional y está pasando a nivel mundial? Está pasando en el mundo, sin duda. Nosotros tenemos que ser muy cautelosos, respetuosos y no relajarnos. Todas las medidas que ha tomado el gobierno, ya lo dijimos, nacional, provincial y también municipal, sin ningún lugar a dudas digo esto porque cuando apareció el brote, cuando pasaron diferentes cuestiones que nos obligaron a flexibilizar ciertas modalidades de control hacia algunas poblaciones, poblaciones de riesgo como transportistas y demás, muchos de los compañeros del equipo de salud sintieron como que, no digo haber perdido una batalla, pero sí que tanto esfuerzo no sabíamos cuánto había valido la pena. Yo quiero aprovechar el momento para, primero para felicitarlos y agradecerles absolutamente todo lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo. Pero también ponderar eso no ha sido un esfuerzo en vano. El haber tenido 165 días, ya lo dije, un estatus sanitario único, nos ha permitido prepararnos para otra etapa. ¿Qué es esta etapa que se viene? Y donde nosotros ahora debemos ser absolutamente responsables y trabajar fuertemente es en evitar el colapso del sistema sanitario. Y evitar el colapso del sistema es disminuir la propagación de la enfermedad. Y la disminución de la propagación de la enfermedad debemos hacerla absolutamente todos, no solo el sistema sanitario o el Estado, absolutamente todos como sociedad. Doctor, ¿cuántas son las camas de terapia intensiva, justamente hablando de terapia intensiva, que tiene hoy la provincia ya en el área COVID, hasta cuánto se pueden ampliar? Y bueno, también justamente ampliar con respecto a los respiradores y el personal, como usted bien lo remarcaba, ¿cuántas son las personas que hoy dependen de terapia intensiva que tiene la provincia? Ya en este momento el Estado cuenta con 50 camas de terapia intensiva activas, con personal y con absolutamente todo para poder ocuparlas. Debo decirles que es preocupante y por eso apelar a la sociedad sin ningún ánimo de ser alarmista, simplemente de ser realista y de pedir un involucramiento de la sociedad en esta temática y en esta tarea que es de todos, que de esas 50 camas ya 24 están ocupadas. Y de esas 24 hay 8 pacientes en ventilación mecánica. La verdad que la escalada de casos, no voy a decir que no nos ha sorprendido o no nos preocupa, si bien el haber hoy y ayer contabilizado muchos o menos casos que los días anteriores, estos son fotos, no es una película. Y tiene que ver con acciones que se han tomado hace 15 días y habrá que ver cuáles son o cuál es la foto de aquí a 15 días más. Hay capacidad de expansión de servicios, sí está planificado la expansión del servicio. Hoy la centralización de la asistencia a la patología COVID es menester del Ministerio de Salud Pública en su totalidad, pero no es que el Ministerio solo está trabajando en esto. El subsector privado también está colaborando con lo mismo, tanto en lo que es el sistema prehospitalario como el sistema hospitalario. Si bien los sanatorios privados, las clínicas no están recibiendo o no están asistiendo pacientes COVID, hoy no podemos decir que estamos absolutamente libres o categorizar este si es COVID y este no. Por lo tanto, se ha dotado a las instituciones privadas de la posibilidad de, ante casos sospechosos, aislarlos y soparlos y de ser confirmados inmediatamente trasladarlos al sistema público según el grado de gravedad y si se descarta quede en la institución privada. En contrapartida, y entendiendo que la patología crítica no COVID va a seguir estando por un montón de cosas, porque hay gente en la calle, porque el trauma sigue, porque las enfermedades metabólicas se complican y pasan a ser críticas, porque hay posoperatorios que se complican y por un montón de cuestiones más, también debemos entender que esa patología no COVID pero crítica debe ser atendida en algún lugar y para el paciente cuya cobertura social está a cargo del Estado provincial en el momento que no hayan camas no COVID críticas en el sector público, van a ser derivadas al sector privado a cargo del Estado provincial. Esa es la interrelación público-privada. La foto que uno tiene de colapso del sistema sanitario es que las terapias intensivas tengan que optar por atender a los pacientes más jóvenes y descartar, por decirlo de alguna manera, y usar un término, a los ancianos. ¿Eso es lo más difícil que nos puede pasar? Eso es algo que nos puede pasar y que nos puede pasar sin que el sistema esté colapsado. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede tomar la edad por sí sola como un criterio para ingresar o no un paciente a cuidados intensivos. Y dentro de los cuidados intensivos, lo más crítico es la ventilación mecánica y el soporte de otras funciones vitales, como es, por ejemplo, el reemplazo de la función renal con hemodiálisis, el sostenimiento de las funciones cardiovasculares con altas dosis de drogas vasoactivas o con sistemas de asistencia ventricular como balón de contrapulsación abórtica y otras técnicas más. Hay todo un consenso de diferentes entidades científicas que entienden del paciente crítico, entienden a ser la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Medicina Interna, de emergentología y, bueno, un número muy importante de sociedades que han determinado un consenso donde, además, la mayoría de las personas que han trabajado en el mismo son son personas especialistas en bioética, representantes de esas especialidades, pero que, además, han desarrollado especialidades en bioética, incluida la Asociación Argentina de Medicina Paliativa. El paliativismo es otra especialidad y que en esto va a tener mucho que ver. ¿Qué quiero decir? No solo la edad es una limitación, uno fundamentalmente debe hacer una evaluación de cuál ha sido el grado de independencia o dependencia de la persona antes de la patología. Es decir, el adulto mayor, además, tiene diferentes categorías dentro de los rangos etarios y que tiene que ver, lógicamente, con un proceso lógico de envejecimiento y de desgaste de las funciones fisiológicas del organismo, que a medida que pasan los años, lógicamente, la tasa o la posibilidad de sobrevida disminuye. Pero la manera en la cual se llega a ese estado de adulto mayor tiene mucho que ver. Es decir, el grado de dependencia e independencia, la cantidad de comorbilidades u otras patologías que tienen, además de la patología COVID, muchas veces son factores que hacen que uno deba informarle a la persona y deba consensuar con la persona si está en condiciones de tomar las decisiones o de su grupo familiar o de su apoderado. Y también existen las recomendaciones o las voluntades anticipadas de personas que... Hay muchas personas que dejan manifiesto que si tuviesen un paro cardiorrespiratorio, un infarto masivo o alguna enfermedad terminal, no quieren recibir cuidados críticos o no quieren recibir técnicas técnicas de reanimación. Y todas esas voluntades son absolutamente respetables. Este consenso, además, es muy rico porque, además de, como les decía, que son bioeticistas todas las personas que han participado, contempla toda una serie de normativas que van desde la Constitución Nacional pasando por los tratados internacionales del hombre, los derechos del niño, los derechos de los adultos mayores. Es decir, verdaderamente ha contemplado factores técnicos, médicos, éticos, morales y legales. Con esto estamos en busca de una herramienta que permita hacer una suerte de triage o de clasificación, pero que esto no sea algo azaroso y que fundamentalmente entendamos que en épocas de pandemia debe regir la solidaridad. La solidaridad en todo sentido. Es decir, yo no puedo destinar determinados recursos que son absolutamente críticos y finitos a una persona que sé que no tiene ningún porcentaje o ninguna posibilidad de sobrevida y privárselos a otra persona que sí lo tenía. Porque eso verdaderamente es incurrir en una falta grave. Una pregunta ya para ir terminando, ¿qué función van a cumplir los hospitales de campaña hoy por hoy? ¿Están cumpliendo con las funciones de San Pablo? En este momento en sí están preparándose más que como hospital de campaña, entendiendo que la cantidad de camas que hoy tenemos nos permite, hay un pool de camas interesante que nos permite ir utilizándolas de manera aleatoria, camas no críticas o camas comunes, hay más de 240 distribuidas en diferentes hospitales de la provincia, pero sí se está pensando en esos lugares que en un primer momento se habían elegido como centros de hospitales de campaña, inicialmente se los piensa como centros de aislamiento comunitario. ¿Qué quiero decir? A partir de diferentes directrices de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación a través de epidemiología, se ha determinado, por ejemplo, que a partir de hace 48 horas o 72, no recuerdo muy bien, ya por ejemplo los contactos estrechos de pacientes confirmados, que son sintomáticos leves y quedan en aislamiento domiciliario, todo su grupo familiar es considerado también como un caso, lógicamente con criterios clínicos de estar en domicilio. ¿Y por qué se ha considerado así? Porque se ha visto que primero no todo el mundo tiene las condiciones socioeconómicas y sanitarias para hacer un aislamiento estricto domiciliario, es decir, una habitación para el solo, un baño para el solo, toda una logística que permita que no entre en ningún momento en contacto con la familia. Hay personas que pueden y hay un altísimo porcentaje de la población que no tiene esa facilidad. Entonces, indefectiblemente, va a entrar en contacto con su familia. Y después la cuestión lógica de todo ser humano, que es evidente, lo estamos palpando en el mundo, no solo en la provincia y en el país, que tiene su idiosincrasis de transgredir normas y no cumple con esas normas. Exactamente. Entonces, hoy lo asumimos como casos leves en domicilio. Y la pregunta inmediata es, ah, entonces están contando unos y otros. No, no, se están contando todos. A partir de esta determinación, el Ministerio de la Nación genera una nueva pestaña, llamémosle una nueva categoría que permite cargar positivos por criterio clínico y positivos por criterio de laboratorio o confirmado con PCR. Entonces, se están contando absolutamente todos. Y el abordaje epidemiológico y sanitario también es inclusivo y se está de esta manera permitiendo, obregando para que la diseminación de la enfermedad quede confinada a esos lugares. Doctor, perdón, Raúl. Con respecto justamente a esta carga, con respecto a la Nación, ¿hay una demora con respecto a los datos que inflige la Nación de San Juan? ¿A qué se debe esto principalmente? Imagínense que cada jurisdicción tiene una realidad y es un país federal y el federalismo es hermoso o permite muchas cosas, pero también, no digo que entorpece, pero cada jurisdicción tiene sus memores, tiene sus momentos de carga, sus días. Por ejemplo, San Juan, a partir de esta nueva fase, está informando los casos una sola vez por día. Ustedes recuerdan que al principio un nuevo caso y no importaba la hora que sea y se informaba. A partir de determinado volumen, hacemos un solo conteo diario. Eso ha influido en la carga y es solo San Juan. Imagínense que el resto de las jurisdicciones también. Luego, bueno, otras cuestiones, por ejemplo, se nos sumaron ayer dos y anteayer cuatro positivos que son de sanjuaninos pero que no están acá. Son transportistas que dieron positivo en otro lado pero pertenecen a San Juan. Entonces, bueno, no están en la provincia pero son nuestros, los tenemos que contar como tales. Por eso todas esas cosas hacen que el recuento o la carga tenga una demora. Pero la verdad es que sustancialmente no es importante, no es significativa. Y ya para terminar, por lo menos por mi caso, tiene que ver con respecto a los respiradores. San Juan cuenta ya con cierta cantidad de respiradores. Se tiene pensado pedir más y también ahora el ALMAT permitió que estos respiradores artificiales creados por el INTI, por ejemplo, puedan llegar a utilizarse. ¿Se tiene pensado pedir de estos tipos de respiradores? San Juan hoy cuenta. Solo el hospital Rawson, pensando en patología COVID, cuenta con 80 respiradores. Pero es muy importante recalcar que desde el primer día de declaración de la pandemia, por una instrucción estricta del señor gobernador, el Ministerio a través de sus áreas administrativas y contables inmediatamente hizo gestiones para la adquisición. Entonces, recuerdan que inmediatamente la Nación centralizó la compra e impidió de esa manera que los diferentes proveedores pudieran hacer entregas hacia las diferentes jurisdicciones, independientemente fueran estados provinciales o grupos privados. Pero bueno, el haber hecho las cosas rápido permitió que Nación nos hiciera un envío y posteriormente cuando se liberó, la provincia con fondos propios adquirió. Así que en cuanto a equipamiento de camas, la verdad que podemos estar tranquilos que la provincia en un escenario catastrófico va a contar entre el sector público y privado con más de 200 camas. En el sector público solo podemos contar con 120 camas. Esperemos sinceramente no tener que ocuparlas. Pero va a ser un trabajo de todos decir la verdad que no nos hizo falta tanto. Bueno, doctor Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Le agradecemos la gentileza de haber acercado hasta el canal. El agradecido siempre voy a ser yo y en nombre del Ministerio porque estamos absolutamente convencidos que también forma parte de nuestro trabajo poder estar permanentemente informando a la comunidad que se está trabajando en pos de asistir. Muchas gracias y mucha suerte en el trabajo. Gracias a todos. Muy bien, vamos a una pausa. Luego seguimos con más dinámica informativa, Canal 35, El Sonda.